El misterio del río, milagro o casualidad, opina y sorpréndete con este fenómeno único. Estos pescadores se encontraron con una escena que desafiaba la lógica habitual de la pesca, una manada de peces flotando en el río, no muertos ni moribundos, sino vivos y abundantes, tan accesibles que podían ser recogidos con las manos. Este fenómeno es extremadamente raro en el mundo de la pesca, lo que suscitó preguntas sobre si era una bendición de la naturaleza o una intervención divina. La comunidad pesquera se sorprendió y debatió sobre la naturaleza de este evento, un milagro o simplemente una casualidad extraordinaria. La discusión sobre la causa de este suceso único se extendió, dejando espacio para la reflexión sobre la relación entre la humanidad y el mundo natural, así como sobre las fuerzas misteriosas que a veces parecen influir en nuestro entorno. ¿Qué piensas sobre la aparición repentina de esta abundante manada de peces flotando en el río? ¿Crees que es una señal de la naturaleza o una intervención divina? ¿Has presenciado algo similar antes? Déjanos tus opiniones y reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido fascinante, activar las notificaciones para no perderte ni un detalle, darle me gusta si te sorprendió este video y compartirlo con tus amigos para que también puedan unirse a la conversación. Esperamos ansiosos tus comentarios. ¿Qué tenemos lesiones? ¿Algo más? HAVE ¡Gracias!